Música Continuamos en Unidiversidad Noticias, acá en la señal 30 de la TDA y también nos encontrás en universidad.com.ar, el noticiero de Señal U. Estamos en el último bloque, pero hay información todavía para compartir porque esta mañana inauguraron los primeros Juegos San Martinianos en nuestra provincia, pero en realidad son los Juegos Evita, sino que por este año se ha decidido cambiar el nombre porque tiene que ver con el fin de homenajear el Bicentenario del Cruce de los Andes. Así que en nuestra provincia serán los Juegos San Martinianos, pero en realidad son los Juegos Deportivos conocidos como los Juegos Evita. Vamos a compartir lo que decía esta mañana en la inauguración, donde hubo más de 400 chicos, ahí estamos compartiendo las imágenes, lo que decía al respecto Alfredo Cornejo en la inauguración de los Juegos San Martinianos. Este año aspiramos a llegar a lo largo de los 18 departamentos a 20.000 competidores. El año pasado en los deportivos de la Dirección General de Escuelas logramos tener 27.000 chicos en los escolares, logramos tener 27.000 chicos y ahora con el deporte comunitario mezclado con el escolar vamos a lograr una competencia de 20.000 y en los escolares vamos a tratar de aumentar también esa cantidad. La práctica deportiva, en la medida que la hagamos sistemática y organizada, va a tener beneficios sociales amplios para la comunidad en materia de paz, de valores, de armonía social y para el individuo, desde luego, la parte física. Bien, allí pasaba Alfredo Cornejo entonces hablando de estos Juegos Deportivos San Martinianos que empiezan a competir a nivel ya nacional. Y también en el mismo contexto, el gobernador se refirió a los dichos del subsecretario de Vivienda de la Nación que también hayan sido contestados por Rodolfo Suárez y que tienen que ver con el procrear de ciudad, con estos departamentos que están allí en ciudad y que están generando dudas de si son o no vivienda social, si cumplen o no funciones. Alfredo Cornejo se manifestaba y respondía también a estos dichos y a la polémica. Debo decir que está muy bien enfocado el intendente de la ciudad porque ha hecho un verdadero estudio. Eso estuvo mal planificado desde un primer momento porque tiene costos comunitarios que no son contemplados a la hora de la vivienda social, es decir, expensas y demás. Esta forma de construcción que ya se ha intentado en la década del 70 del siglo pasado, en la década del 80 del siglo pasado, han tenido resultados negativos desde el punto de vista comunitario, el mantenimiento de los espacios comunes. deben buscar una forma de organización pensando en el futuro, no solo en la actualidad, porque necesidades de vivienda hay a montones y eso es lógico que sea así, pero una vivienda que sea absolutamente a valores muy por debajo de lo que puede pagar la gente luego en expensas o no pague las expensas va a desvalorizar la vivienda. A la larga tener un departamento allí que hoy tiene un valor muy importante porque está súper bien ubicado en un lugar neurálgico de la ciudad de Mendoza, va a tener una desvalorización muy profunda que lejos de hacerle un favor a la persona que se le entrega, lejos de beneficiar a la familia que se le entrega la casa, se lo va a terminar perjudicando. Bueno, escuchábamos a Alfredo Cornejo entonces opinando y discutiendo sobre esta polémica que ha generado el Procrear en Ciudad y que los funcionarios menosinos contestaron a lo que decía el subsecretario de Vivienda y también director de Procrear a nivel Nación. Vamos a ver cómo avanza entonces esta obra y finalmente qué es lo que deciden. Vamos ahora a pasar a un tema que tiene que ver con las jornadas de Derecho Penal Juvenil que se estuvieron brindando también esta mañana y allí estuvo Señal U tomando testimonio de qué es lo que estaba ocurriendo, de qué se tratan estas jornadas de capacitación y de debate. Al respecto hablaba Milagros Noli, la directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y nos contaba de qué se tratan estas jornadas de Derecho Penal Juvenil. Era una capacitación que estuvo a cargo de un experto en temáticas de infancia que es Luis Pedernera, miembro o integrante del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y fue una capacitación dirigida a tanto personal, empleados, funcionarios, jueces, juezas, camaristas del Poder Judicial como diferentes empleados de diferentes órbitas del Poder Ejecutivo vinculados con la temática de la infancia por supuesto y una segunda parte de la actividad consistió en un taller de intercambio con grupos integrados por gente de los diferentes espacios institucionales interactuando, relacionando, compartiendo visiones y abordando problemáticas conjuntas gente del Ejecutivo con gente del Judicial. Aquí en la provincia de Mendoza, ¿cómo está la política social al respecto a este tema? Mira, la población que se encuentra privada de su libertad en Mendoza hoy es inferior a... de jóvenes obviamente en conflicto con la ley penal es inferior a 100 chicos. En algunos momentos la población privada de su libertad casi ha triplicado ese número. Hay que seguir trabajando mucho, pero lo que tenemos que reconocer, lo que tenemos que ver hoy es que realmente en los últimos años se ha podido reducir la cantidad de jóvenes privados de su libertad. Muy bien, vamos terminando lo que es esta edición de Unidiversidad de Noticias pero antes te brindamos siempre datos importantes como lo que son los datos económicos al cierre de la jornada mendocina. El dólar cerró para la compra 17.70 y para la venta 18.30. Esos son los números entonces al cierre de la jornada económica en la provincia de Mendoza y como siempre Sofía Castro nos trae los datos del clima y de los pasos. Bien, bueno, vamos a hablar sobre el paso a Chile. Se encuentra habilitado, comportación obligatoria de cadenas y el horario es de 9 a 21 horas en el caso de Argentina y si volvés de Chile a nuestra provincia, a nuestro país, de 8 a 20 horas en el lado chileno. Pueden seguir toda la información en el Twitter de la cuenta del Paso Cristo Redentor. Allí vemos que el último tuit rezaba, tránsito fluido, tiempo bueno y frío, precaución por formación de hielo en algunos sectores con sombra. Y pasando al pronóstico del tiempo, vamos a ver cómo va a estar el tiempo para el fin de semana. De temperatura actual tenemos 14 grados, está algo nublado y para mañana sábado una mínima de 4, una máxima de 19 con nubosidad variable y para el domingo sube un poquito la mínima y la máxima también. 11 de mínima, 21 de máxima con también nubosidad variable, pero bastante estable y templado para el fin de semana. Buenísimo, entonces buen tiempo para el fin de semana, vamos a poder hacer algo. Así es. Vamos al viernes, para algunos ya es el fin de lo que es la semana laboral, para otros no, pero bueno, es el final de nuestra edición. Muchas gracias Sofi por la información. El final de nuestra edición de Unidiversidad Noticias. Nos encontramos nuevamente el lunes nosotros, pero vos quedate en Señalú porque hay mucho todavía para compartir. Hoy a la medianoche, como siempre, el fito sube con cuidado con el perro, va a haber textos de espías. Y mañana sábado 14.30, no te lo podés perder porque se viene teoría práctica con Carlos Hernández, va a estar hablando de bebidas espirituosas. Viene bien para un viernes, para un sábado, está perfecto. ¿Traen alcohol, las bebidas espirituosas o no se sabe? Puede ser, por supuesto. Bueno, hay que ver el programa. Destiladas también, bebidas destiladas, bebidas espirituosas. Así que bueno, eso es lo que nos va a traer Carlos Hernández. Entonces, mañana 14.30 en Teoría Práctica. Muchas gracias por quedarte con nosotros aquí en Unidiversidad Noticias. Quédate en la Señal 30, en la TDA, en Señalú o en universidad.com.ar. Acordate que allí está toda la plataforma de medios de la universidad. Nos encontramos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!